Con obras para las instituciones educativas se premiarán a los deportistas triunfadores en cada una de las disciplinas en que se disputa la final departamental de los Juegos Intercolegiados Superate que se cumple en la capital del Meta. De esta manera apoyamos y estimulamos la participación de la niñez y la juventud en el deporte, dijo el gobernador Alan Jara al sellar su compromiso con los 1.300 estudiantes de todo el departamento que entre los 10 y 17 años de edad compiten en la justa intercolegiada. Quiero dar un mensaje de compromiso del gobierno departamental con el apoyo al deporte, a la masificación del deporte, a la formación y desde luego estímulo también al deporte de alto rendimiento como lo hemos venido adelantando en la medida que hemos logrado poner a rodar todo este andamiaje presupuestal después de lo que significó el desastre de la reforma de regalías. La final departamental de los Juegos Intercolegiados Superate se disputa en 5 disciplinas de conjunto y en 11 deportes individuales hasta este 27 de septiembre. Gobernación del Meta. Juntos Construyendo. Juntos Construyendo.